Bienvenidos sean todos a disfrutar del calendario de eventos de Florida Central por este fin de semana no se lo pueden perder. Medalla Light y NH Production presenta Back to School Edition, una noche de rock en español. Este 8 de agosto a las 8 de la noche no se lo puede perder en Winter Park. Para mayor información puede ir directamente a The Heaven Lunch. En la ciudad de Tampa queremos invitarlos a Eversigar Plus. Todos los viernes y sábados música completamente en vivo a partir de las 9 de la noche. Para mayor información usted puede llamar al 813-516-0259. En Casa 21 te invitamos a todos los jueves de karaoke y los fines de semana viernes y sábado no te puedes perder la música en vivo que tenemos preparada para ti allí en Casa 21. Y en la herencia de Cuba Cigar Bar todos los viernes y sábados te encontrarás la mejor discoteca de Eversigar Plus. Te invitamos a que vengas y disfrutes los riquísimos tragos y exclusivos que tenemos preparados para ti y puros hecho a mano. Para mayor información puedes llamar al 813-248-6186. Y este ha sido el calendario de eventos de Florida Central preparado para ti por MiraTV. Gracias por siempre sintonizarnos y será hasta la próxima edición. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!